Estamos en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y vamos a recorrer ejemplos de la ilustración científica durante el siglo XX. La ilustración científica ha evolucionado y se ha puesto al servicio de la ciencia. Se representa con objetividad y es una herramienta de apoyo cuando se quiere describir algún ejemplar u objeto científico. Los investigadores usan el dibujo detallado para reafirmar visualmente sus textos como es el caso de Carmen Simón en los años 30 cuando dibuja estos peces en los que se necesita una total precisión pues el número de las escamas serviría para la identificación de la especie. En el siglo XX la entomología, la ciencia que estudia a los insectos va a adquirir gran importancia. De ahí que en el Instituto Español de Entomología puedan tener en plantilla incluso sus propios ilustradores científicos. En este caso tenemos unos ejemplos de los años 50-60 en el que el ilustrador Luis Esteban ha utilizado una lente de aumento para poder dibujar de forma muy precisa cada ejemplar. En este siglo XX también se puede ver la utilidad didáctica de la ilustración científica. Aquí tenemos dos láminas de diferentes épocas. Carmen Simón en los años 30 y Luis Esteban en los años 50. La técnica que se ha utilizado es ligeramente parecida. En esta ilustración se puede apreciar las distintas partes de lo que es el sistema digestivo de un insecto. Con tinta negra está dibujado el cuerpo del insecto en general y ya con acuarela se ve al detalle lo que interesa mostrar al lector. Ángel Cabrera la Torre. Era un naturalista tan destacado que a los 17 años ya formaba parte de la Real Sociedad Española de Historia Natural y a los 18 publicaba su primer artículo. Era tan destacado en su área, la de mamíferos, que el propio director del museo, Ignacio Bolívar pidió que viniera a trabajar al centro. Trabajó durante 23 años en la colección de vertebrados para finalmente irse al Museo de la Plata en Argentina. La ilustración científica de Ángel Cabrera está más orientada a la divulgación, no tanto a la docencia o a la investigación. Aquí representa diversos mamíferos en peligro de extinción o prehistóricos. Les ha puesto una leyenda mecanografiada debajo de ellos, en los que explica alguna característica de los animales. Estamos en el Archivo Histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo les voy a enseñar ahora unos cuantos ejemplos de la obra más contemporánea que tenemos en el fondo iconográfico. Actualmente la fotografía ha evolucionado muchísimo y se pueden hacer verdaderas maravillas con una cámara. Sin embargo, esto no reduce el valor o la importancia que tiene la ilustración científica y lo ideal es combinar ambas técnicas para obtener el mayor grado de información posible, como hace Alfredo Salvador en sus guías de campo de los anfibios españoles. Como podemos ver en este ejemplo, encontramos dibujo científico y fotografía. El dibujo científico da un modelo de referencia para identificar la especie. Además, nos permite señalar algunas partes importantes del individuo que en una sola foto no se puede ver y que se utilizan en identificación. La foto, por su parte, nos muestra el aspecto real del animal y la coloración que tiene. Alfredo Salvador es un herpetólogo que ha trabajado muchos años en este museo y como hemos visto, hacía sus propios dibujos para ilustrar sus guías de campo de identificación tanto de anfibios como de reptiles. La técnica que utilizaba es la cámara clara. Es una lupa que tiene un mecanismo especial y que superpone la imagen que estamos viendo con el folio sobre el que vamos a dibujar. Entonces, el dibujante va siguiendo las líneas que tiene el animal y obtiene así un boceto a modo de calco del animal. El animal que se utiliza es un ejemplar conservado de las colecciones del propio museo. Después, ese boceto lo pasa limpio en este tipo de papel vegetal y tinta negra y esto se lleva al editorial para añadirlo a la guía de campo. Es muy importante la simplificación que hace del ejemplar porque en reptiles, sobre todo en lacértidos, se utiliza el número, el tamaño y la disposición de las escamas para diferenciar algunas especies de otras. Aquí tenemos otro ejemplo de un animal dibujado a partir de las colecciones de animales disecados que tenemos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En este caso, el artista es Juan Varela, que es un biólogo, ilustrador científico o naturalista muy importante y muy reconocido a nivel internacional. En este caso, esta tortuga verde está realizada en los años 80. Vemos que se representa de forma muy fiel a la realidad, con los trazos muy precisos y donde cobra importancia la forma y el color. Además, añade aquí unas anotaciones sobre el ejemplar que dibujó. Este tipo de dibujo tiene un espíritu muy científico, que es el de identificar la especie y ser muy riguroso. Sin embargo, igual que ha cambiado la motivación de los dibujos científicos, los propios artistas también van cambiando sus técnicas y el enfoque que le dan a sus dibujos. Por eso, aquí tenemos este ejemplo del águila real del mismo autor. Lo que pasa es que este es de los años 2000. Como vemos, la técnica es la acuarela y el trazo es mucho más suelto y los colores están mucho más difuminados. Sin embargo, la especie se identifica perfectamente, pero le añade un componente nuevo que es más artístico y más sutil, que es la etología del animal, es decir, el comportamiento o la actitud de dicho animal. El componente etológico ya lo podíamos vislumbrar en las acuarelas de Cabrera. Sin embargo, este cuaderno de Nacho Subelsu representa la especie de los opardos y se enfoca principalmente en este factor, en la etología. Podemos ver la variedad dentro de la propia especie, porque nos representa juveniles, hembras y machos adultos. Y distintas actividades o comportamientos que presenta este animal. El dibujo científico es una herramienta de apoyo muy importante en la ciencia. Toma mucha cantidad de información y la resume y la dispone de una forma que nos ayuda a entender mejor los conceptos científicos. Además, hemos visto que es muy polivalente y que puede tener muchos enfoques diferentes. Pues en su origen se utilizaba sobre todo para la identificación de las especies, pero posteriormente se ha ido añadiendo otros enfoques, como puede ser la representación de su hábitat, las publicaciones, la divulgación científica, como apoyo en la enseñanza, con las láminas didácticas, la etología y demás elementos que hemos ido viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!